y hoy dentro de nuestro recorrido de europa del este nos encontramos en venecia y detrás pueden ver la plaza de san marco y también pues los diferentes tronchetos que nosotros hemos abordado en el día de hoy para poder hacer el traslado aquí a venecia vamos a compartir ahora vamos a una góndola la verdad es que venir a venecia y no montarse en una góndola pues imagínense eso es lo ícono aquí y hay que hacerlo pero están viendo pues una isla bellísima aquí en venecia así que nosotros le vamos a seguir llevando todas las incidencias acerca de este viaje fenomenal que nosotros hemos realizado con la agencia de viajes gómez tours y nuestro cliente hoy nos toca conocer venecia así que continúe con nosotros esto y sigan duriteando con yo mar y se recuerda que también nos puede ver a través del sábado por la noche y en hablemos de vacaciones venecia hoy vamos a compartir este importante destino para todos los turistas que le interesa venir a italia